Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Hoy es mayo 17, este año ha avanzado bastante rápido y estoy con unos super clientes que vinieron desde Idaho a ver las casas de la Florida Central estuvimos en Davenport, en Hain City, recorriendo y ellos quisieron venir a Ocala, porque Ocala les pareció un lugar fascinante porque tienen amigos que le han comentado de esta área y bueno, hoy se tomaron el tiempo de venir a Ocala a ver las casas y seguramente a comprar pues aquí en la Florida Central les presento al señor Fabio y a la señora Milza aquí están, ¿cómo están ustedes? ¿cómo ha sido el viaje? ¿cuánto tiempo en la Florida Central, señor Fabio, señora Milza? Bueno, mira, salimos a las 12, llegamos más o menos acá a la una y media el viaje fue ligeramente largo, pero es la primera vez venían desde Orlando Sí, de Orlando veníamos, pero en realidad ha sido rápido ¿Qué le parece la Florida Central? Me parece muy bonita realmente, desde que he venido a entrar a Ocala parece que estuviera entrando a un paraíso A un paraíso, porque usted vive, diga, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Idaho, un sitio donde he soportado tanto frío tanta nieve, no he podido salir a correr en la nieve, como lógicamente no se puede y acá siento que voy a poder hacer todo lo que no pude hacer en Idaho Claro, claro Y ahorita que he entrado a esta hermosa casa ¿Qué le pareció esta casa con el apartamento anexo? La verdad que me he quedado, pero con la boca abierta Increíble y también con buen precio esta casa, ¿no? Y con mucho que decir, pero muy emocionado ¿Cómo se siente el trato de nosotros, de Welty Reality, que lo hemos tratado desde el comienzo? Bueno, desde que lo conocí acá nuestro gran amigo, ahora amigo Rodolfo Gracias Realmente que lo vi en la televisión, me pareció muy interesante sus comentarios del mundo del Real Estate y sobre todo del área central de la Florida y su trato ha sido muy amigable, como si fuéramos amigos de muchos años Gracias, gracias, por eso estamos Y me gusta porque nos ha llevado a diferentes sitios Han venido con el tiempo preciso y yo los he llevado a los lugares que ustedes están buscando, ¿verdad? Sí, o sea, Rodolfo ha tenido el tiempo necesario y nos ha brindado su experiencia Nos ha contado en una parte de su vida, nosotros también Hemos llegado a ser una amistad un poco fluida Y la verdad que ahora que nos has traído acá ya prácticamente Tan enamorado Nos ha dejado ya, nos la ha dado realmente Señora Milza, se le hizo maripositas en el estómago Y agua a la boca como cuando uno se enamora cuando vio esta casa Cuando se enamoró de mí Ajá Muy bonita, muy bonita esta casa Está muy amplia y hasta tiene un departamento A usted hay que traerla Que tiene un departamento anexo, ¿no? Sí Que eso es la ventaja A usted hay que traerla desde Idaho para acá Si Dios quiera, amén Bueno, muchísimas gracias por trabajar con nosotros en Quality Reality Y esperamos, bueno, que compren su casa, que sean felices Que eso es lo más importante porque la vida es muy cortica Que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias Gracias a ti, doctor Desde Idaho, un estado bien frío Sí